¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video, yo soy AlephsGamer y el día de hoy les traigo un nuevo video de Roblox del linda y vehículos. Antes de comenzar no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita. Bueno, comencemos. ¿Voy a comprar la moto? No. ¿Voy a comprar la moto? Ahí está, ¡pum! La Gohan Samurai. Bueno, nada más quedó 20.000. Ok, la... A ver, aquí está la aguja, ¿Samurai? Tiene aceleración, es lo que veo. ¿Están usiendo sus carros? Panini. Saco el volteo para que se pueda subir el panini. Stalin... ...Pros. Chido. Chido, chido. Chido. ¡Listo! Ya no se tiene que decir más. ¡Mira! ¡Ni él! ¡Ni él! Ni él, eh, ni él Él tiene miedo ¡Aña! Vámonos Perpanini Stalin Bros 1988 ¿Qué hay? Chido No, no entré ¿Verdad que te engañó? Concentrado Y no agarró el turbo Creo que hasta puse mayúscula Ah, no No agarró Chalé Pune Pune Ahora sí, hay un poquito más Pero hay gente No, 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 cuento que los humillo Escucha raro cuando está el sonido del motor Vámonos Vámonos ¿Qué fue las llantas, no? Xe Me mandé para el ovillo solito ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Épico! ¡Épico! Vámonos Vámonos ¡No! ¡No, lo hice 71 segundos Mejor ¡Qué buena onda! ¿Lo hago con el otro? ¿Por qué? Ahora sí Ahora sí Ahora sí Viene lo chido ¡Épico, bro! ¡ief! ¡Épico, bro! ¡Sí! 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 Se mete el Orion Buster El Orion Todos con el claxon No enfieses en mi Ni tú sin mí ¿Pero sí? Hola Hola, bro Hola Hola, bro Hola, bro ¿Qué? Hola, bro ¡Vámonos! 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 ¡Wow! ¡Brutal! ¿Cómo se llama para reportarlo? ¿Cómo se llama para reportarlo? Lo voy a reportar. No me importa. ¿Qué inspección es su avatar? Un día de estos voy a hacer una serie de copiando avatares. ¡Neta me lo juro! ¡Vámonos! 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 Creo que cuesta Robux. ¿Cómo? Una hora después. ¡Vámonos! 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 Tengo el auto más chetado Y el de 20 billones me gana Y el de 60 Y el de 60 me va a ganar Porque me tomo un café Tengo un café El auto más veloz De toda Francia Francesco Virgulini ¡Épico! ¡Épico! ¡Voy a ganar! ¡Épico! ¡Épico! ¡Humbre! ¡Un cajillo! ¡Ua brutal! ¡No, no, no! ¡Les voy a ganar! ¡Les voy a ganar! ¡Ua brutal! ¿Cuánto te co-co-co-to? ¿Dónde digo? ¡Cien robos! ¡Muchísimas! ¡Cinientos robos! ¡Pero no seas tan mal! Robux ¡Ah! ¿Pues yo? Puede que haga skins bien chidas. Sí, pero... ...le tengo que buscar algo. Puede que... ...busque un buen ratito y lo encuentre por parbloque. ¡Vamos! ¡chioido TP y yo! ...úben húka. ¡Ah! ¡Le gane ahí! ¡Qué manco como el jailer 17 ! ¿Ves? Eso es racista Tengo razón, pero tienes razón No tienen ni pel Vámonos ¿400? No, le he metido a más Te la vendo Dímela ¿Un millón? ¿Y te la vendo? ¿Y otra muy chica si me la compras? No ¡Ay! ¡Qué bruto! ¡Pocalicero! Ah, ok ¿400 por la vela? ¿Un millón? ¿No? 10 mil dólares Fácilmente le he metido unos no sé no sé cuánto no sé cuánto me quise y yo ok, ya está bien ok, me siento 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 bueno amigos, hasta aquí les doy espero que les haya gustado no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita y nos vemos en el siguiente video bye bye Gracias por ver el video.